Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a explicar qué es el modelo Canvas y cómo podemos diseñar un plan de negocio en 5 minutos. ¡Comenzamos! ¿Qué es el modelo Canvas? El modelo Canvas permite diseñar de forma rápida un modelo de negocio, permitiendo plasmar en una sola hoja toda tu idea. El modelo Canvas se compone de 7 rectángulos, dos de ellos partidos por la mitad en forma de cuadrados. Voy a explicar qué son cada una de las casillas. La primera casilla es la propuesta de valor. Propuesta de valor no es sobre tu idea o producto, se trata sobre qué problema o necesidad resuelve. No tiene sentido hacer lo mismo que tus competidores. Debes aportar valor a tu producto, debes hacer que se diferencie de la competencia. Y en esta casilla debes plasmarlo todo. El siguiente paso es el segmento de mercado. Tus clientes no existen si no sabes quiénes son. Tienes que conocerlos geográficamente, demográficamente y socialmente. Debes detallar de la forma más exacta que puedas a qué tipo de personas va dirigido tu producto o tu servicio. Esto incluye edad, sexo, estudios, provincias, países, todo. El siguiente paso son los canales. Debemos definir cómo conseguimos que nuestro producto llegue al cliente. Puede ser por medios físicos, por internet, a través de dispositivos móviles o a través de una web de ventas. Debemos reflejar todos y cada uno de los canales por los cuales vamos a contactar con nuestros clientes. El siguiente paso es la relación con nuestros clientes. Debemos tener claro cómo conseguiremos atraer a nuevos clientes, mantenerlos y hacerlos crecer. Aquí debemos escribir cuáles serán nuestras tácticas. De este punto nos vamos a modelo de ingresos. ¿Cómo hacemos para monetizar nuestro producto o nuestro servicio? ¿Qué valor ofrecemos a los clientes para que ellos paguen por él? Debemos especificar también los sistemas de pago que podemos aceptar para nuestro producto o nuestro servicio. Debemos especificar si es tarjeta, efectivo, contrarreembolso, etc. El siguiente punto son los recursos clave. Aquí debemos preguntarnos cuáles son los elementos más importantes que necesitamos para que nuestro modelo de negocio funcione. Esto incluye elementos financieros, elementos físicos, elementos intelectuales e incluso humanos. La siguiente casilla corresponde a la de actividades clave. Debemos identificar qué cosas más importantes ofrece nuestra compañía para hacer que el modelo de negocio funcione. Algunos ejemplos son producción, solución de problemas, consultoría, ingeniería, gestión de suministros. Debemos identificar qué actividades clave son necesarias para que la empresa empiece a ingresar dinero. Completamos la parte superior izquierda con socios clave. ¿Cuáles son los principales socios y suministradores que necesitamos para conseguir que el modelo de negocio funcione? Debemos identificar cuáles son nuestros proveedores clave para que todo el sistema de negocio funcione y sea sostenible. ¿Qué productos nos van a suministrar? ¿Qué necesitamos de ellos para arrancar? Por último nos vamos a la estructura de costes. ¿Cuáles son los costes necesarios para poder arrancar? Debemos identificar los recursos con los costes más altos, las actividades principales que supongan el mayor costo. Costes fijos, costes variables, economía de escala, impuestos... Todo debe quedar reflejado en esta casilla. Como podéis ver ya hemos completado el modelo de negocio Canvas. Hacer un primer borrador solo o con tus socios no te llevará más de 5 minutos. Para que quede todo bien claro vamos a poner un ejemplo de una tienda de ropa online. Se trata de una tienda de ropa deportiva. Vamos a utilizar el modelo Canvas para ver si es viable este modelo de negocio. Comenzamos por propuesta de valor. Que es la casilla que está justo en medio. El principal valor de nuestra tienda online es una buena atención pre y post venta. Vamos a dar seguridad al cliente. Va a tener una buena atención pre y post venta. Luego va a poder ver toda la ropa online sin moverse de su casa. Vamos a ofrecer comodidad. Dado que es una tienda online y que es temática deportiva. Pensamos que nuestro target, nuestro público objetivo. Comprende las edades entre 16 y 50 años. Con un perfil deportista y que se maneja con las nuevas tecnologías. También estamos abiertos a ofrecer nuestra mercancía a tiendas. Podemos vender nuestra ropa al por mayor a cualquier tienda de cualquier país o cualquier provincia. No hay ningún problema. Conociendo nuestra propuesta de valor y nuestro público objetivo, tenemos que ver con qué canales captamos clientes. Como es una tienda online, pues evidentemente por la web, por redes sociales, por teléfono y por correo electrónico. ¿Y cómo vamos a fidelizar a nuestros clientes? ¿Cómo vamos a conseguir que vuelvan a la tienda a comprar más? Ofreciendo un trato rápido y eficaz. Y garantizando un servicio perfecto de pre y post venta. El cliente que contacte con nosotros sabe que va a hablar con un experto. Y que le van a asesorar de una manera honesta qué producto debe comprar. Una vez completada toda la parte superior derecha, vamos a la fuente de ingresos para completar la parte derecha entera. Al ser una tienda online, podemos ofrecer la ropa a un precio más económico. Y dado nuestro perfil de cliente, podemos cobrar por Paypal, tarjeta o transferencia bancaria. Comenzamos la parte izquierda con la casilla de recursos clave. Esta casilla es muy importante y podemos diferenciar cuatro áreas. La primera es que necesitamos un profesional. Y ese profesional, pues es el encargado del mantenimiento de la web. Es el encargado de resolver los problemas técnicos y de actualizar los productos. El personal encargado podemos ser nosotros mismos o pagar a una persona externa para que lo haga. El siguiente punto es la infraestructura. Para poder ofrecer la ropa más barata, debemos hacer compras con mucho volumen. Y necesitamos un almacén. También necesitamos el canal de venta, que en este caso es la web. Así que debemos especificarlo web y local. Otra parte vital es el capital que vamos a aportar. Sin ese dinero no podemos tener stock. Pues en este caso son las aportaciones de los socios o si la montas en solitario, pues tu aportación inicial. Y luego está la parte tecnológica, que al ser una tienda online, si no estuvieran estos elementos no funcionaría nada. Pues está el dominio, el hosting, el wifi, todo. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad clave? ¿En qué se basa todo este negocio? Pues muy sencillo. Vamos a jugar el papel de intermediario entre los mayoristas y el consumidor final. Hablando en plata, vamos a comprar barato para luego vender caro. Y la siguiente actividad clave para que el negocio sea sostenible es que vamos a poner en contacto al cliente con nuestros productos a través de la página web, como ya hemos especificado. Resumiendo, las dos actividades clave son comprar al mayorista, almacenarlo y del almacén vendérselo al cliente. Estas son nuestras actividades clave. Y para que todo esto sea posible, necesitamos unos buenos socios. En este caso, nuestros mejores socios van a ser nuestros proveedores de ropa. Debemos hacer una selección de marcas de ropa que sabemos que van a encajar en el mercado. Esto incluye a los pesos pesados de la ropa deportiva, Nike, Adidas, Puma y Reebok. Y para completar la parte izquierda y todo el lienzo canvas, nos vamos a la estructura de costes. Aquí debemos pensar en qué se nos va el dinero para que todos los engranajes de la empresa funcionen. Como ya hemos dicho que nuestro punto fuerte es la parte tecnológica al ser una tienda online, pues debemos pagar al diseñador web, al programador web, debemos pagar el dominio y el hosting. También debemos tener presente el pedido mínimo a los proveedores para que toda la ropa deportiva salga rentable y podamos ofrecer un precio competitivo. Debemos añadir los gastos de gestoría para que nos lleven todo el papeleo y debemos añadir también los impuestos necesarios para poder desempeñar esta actividad. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestro modelo canvas completado. Hemos empezado por propuesta de valor, hemos seguido por segmento de clientes, hemos hecho la parte de canales de distribución, relación con los clientes, fuente de ingresos, hemos seguido por recursos clave, luego hemos seguido por actividades clave, luego socios clave y por último la estructura de costes. La ventaja del modelo canvas es que se tardan 5 minutos en hacer un primer borrador y tenemos un plan de negocios en un solo vistazo, pudiendo visualizar en conjunto y modificar las partes que creamos convenientes. Podéis descargar el modelo canvas en vuestro ordenador, podéis imprimirlo en A4, en A3, incluso en A2. Para no tener que estar imprimiendo modelos canvas cada 2x3, pues podéis utilizar post-it, que es la forma más común para hacer este modelo de negocio. Y para descargar el modelo canvas totalmente gratis, debéis visitar trabajardesdecasasi.com barra modelo canvas y ahí encontraréis el lienzo en blanco en alta resolución, para que lo podáis imprimir o bien completar desde vuestro ordenador. Si eres empresario, microempresario o estás desarrollando una idea de negocio para alcanzar la libertad financiera, suscríbete al canal y visita trabajardesdecasasi.com Recuerda, no busques trabajo, créalo. ¡Gracias! Gracias.